Ok, aquí les vengo con un story time. La vez que me atraparon a mí y a mi amiga robando en un comisariato. Para los que no saben, comisariato es como un supermercado, así, donde venden cosas, ¿no? Esto pasó como hace unos tres años, pero aún me acuerdo. Me acuerdo que yo estudiaba en un curso de inglés en esa época y estaba con un amigo. Nosotros salimos temprano de ese curso y decidimos como que ir al comisariato para ir a comprar cosas. Íbamos a comprar, íbamos con esa mente de a comprar. Pero no sé si ustedes han hecho tipo que van a estos supermercados y cosas así. Y abren algo y comen y luego lo dejan ahí metido y se van. Entonces, eso íbamos a hacer. Abrimos una funda de gomitas que había ahí. Y cada vez que pasábamos por el pasillo, como ya estaba abierta la funda, nos comíamos una. Dábamos la vuelta, pasábamos por el pasillo y nos comíamos otra. Y así hasta que se acabó. Nosotras solamente teníamos plata para, literal, un chocolate. Y nos habíamos comido una funda de gomitas que era muy cara, pero bueno. Like para parte 2. Bueno, parte 2 de los storylines de cuando a mí y a mi amiga nos encontraron robar un comisariato. Bueno, como les dije, nosotros solamente teníamos plata para un chocolate. Entonces, nosotras cogimos el chocolate y íbamos a pagar a la caja. Ya estábamos en la caja y todos estábamos dando el chocolate y ya la plata. Cuando llega uno de seguridad y nos pone la funda vacía de las gomitas y dice, también cóbrenle esto. Mi amiga y yo nos quedamos. Más que todo se nos caía la cara de vergüenza. Yo era como que, ay, Diosito, por favor, llévame. Es que esa no era la cosa. La cosa era que nosotros no teníamos plata para pagar la funda de gomitas. No teníamos plata, solo teníamos para el chocolate. Y pues entramos en pánico. Y a la seguridad creo que le dimos mucha pena porque literalmente entramos en crisis y no sabíamos qué hacer. Que él nos terminó pagando la funda de gomitas. Y ya. Nunca más volví a hacer eso. Y ustedes no lo hagan. Story time de cuando mi hermano y yo nos peleamos a golpes con mis compañeros del salón. ¡Sí! Es una estupidez, güey. Éramos unos morros, güey. Bien pendejos. Mi hermano es dos años mayor que yo. El caso es, güey, que a mí cuando era chiquita me molestaban un chingo. Me hacían bullying, güey. Pero mi hermano era el bully. El caso es que unos güeyesitos me empezaron a bulear porque yo me apellido García García. Pensaban de que, ay, tus papás son de Monterrey, son primos. Y yo como, como niña chiquita, pequeña e indefensa. Y así que como, ustedes no se quieren meter conmigo. Y me dijeron, ah, sí. ¿Y por qué no? Y yo como, pues, fíjate. Mi hermano ve en segundo de primaria. Y te va a meter unos putazos. Y es así que nos vale culo. Y me siguieron molestando, ¿no? Pues ya cuando llegué al recreo yo dije, güey, tengo que buscar a mi hermano en chinga. Para que vaya el esparta a su puta madre. Entonces llegué con mi hermano y le dije, que Roy, vele a decir a esos niños que me dejen de molestar. Pero, pues, güey, yo nunca pensé que en serio iba a ir a golpearlos. ¿Qué hace cuando mi hermano y yo nos peleamos con unos compañeros de mi salón? Pero, pues, ajá, yo les había contado que fui por mi hermano en el recreo. Ya, pues, le dije, no, oye, me están molestando, no sé qué pedo, ayuda. Y el güey así de que, ¿quiénes son? Y ya, güey, pues, les dije quiénes. Y él agarró a todos sus amiguitos de segundo de primaria. Y fueron directito a partirle la madre, güey. O sea, pero yo juraba que solo iba a ser mi hermano, ¿saben? Pero no, güey, mi hermano lleva toda su bola de amigos que también eran bullies. Y que empiezan a perseguir por todo el pinche paseo a los niños que me estaban molestando a mí, güey. Y, güey, yo creí que les... No sé, güey. No sé, güey. Creí que le iban a decir como, oye, ya deja en paz a mi hermana, ¿no? Algo. No, no, no. Les empezaron a hacer llaves, güey. Como en las pinches luchas. Así. Y, pues, ya dijeron así que, no, no, no. Ya le vamos a molestar a tu hermana. Te lo volamos, o sea. ¿Y qué creen que pasó después? Pues, no sé, no me molestaron, pero se fueron a cajar con la directora. Yo creí que nos iban a regañar un chingo porque, pues, les partimos la madre. Pero les pareció que ellos sí solo nos dijeron que ya no lo hiciéramos otra vez. Y cuál pinche malandro. Y no, y dime tu nombre, pues. Y yo me encargaré que pierdas el jale. Y le decía, le decía, güey. Pídele a Dios que no gane, cabrón. De ahí van a empezar las elecciones. Le dije, pídele a Dios que no gane. Porque vas a mamar tú. Y me metió la mensaje. Le dije, pues sí, güey. Yo vi hasta a todas las pinches ratas como tú. Si yo gano, yo las voy a sacar. O sea, quedar sin jale los pinches mugrosos como tú. Todos, pues, también eso era parte de mi eslogan de campaña. Vengo de donde pega fuerte el sol, el hambre y los policías, güey. Es la verdad, güey. También en aquellas, en aquellas, estos güeyes explotan la ignorancia de la gente, güey. La gente pobre es ignorante y la ignorancia, güey, te genera miedo a cosas a las que no les deberías de temer. Y los explotan, güey. Se aprovechan de las personas. Como ahorita me acabas de mencionar que sí te dejas revisar. Sí, yo sí me dejo revisar. Sí, está fundada la revisión. ¿Cuáles son los fundamentos? Que haya alguna denuncia en mi contra. Que haya alguna, este, investigación en curso. O flagrancia de delito, güey. Flagrancia de delito nunca va a haber, güey. Porque la neta, yo respeto un chingo las leyes, güey. Estoy muy comprometido con eso de no romper leyes. Por ejemplo, otra vez estaba fuera de un banco. Es que, ¿sabes qué nos llamaron? Que estabas aquí con una sospechosa. Cuando un civil lo denuncia, güey, el policía sí te puede revisar. Y yo me dejo. Pero que lleguen y me digan. Vamos a revisar. ¿Por qué? No, pues, de rutina. Sí, no me dejo, güey. Pero yo sí, cuando es conforme a la ley. Porque yo se los digo siempre. Le digo, que yo respeto la ley. Pero tú no eres la ley. Tú eres un representante de esta. Tú estás. Tu obligación es hacer que se cumpla lo legislado, lo escrito. No tus huevos. No es de que lo que tú quieras por el uniforme. Así no es. Lo que es legal, yo lo cumplo. Se tiene que presentar primero. Identificarse debidamente. Que casi nadie lo hace, güey. No se identifican los chingos policías. Y tú tienes que saber quién chingados está revisando. Mini story time. Güey, algunos hombres son... Háganme cuenta que hace un chingísimo calor aquí donde vivo. Entonces decidí ir a la alberca. Pero esta alberca es como de la comunidad, pues. Mi novio me fue a dejar. Y en lo que yo estaba ahí en la alberca, él se fue a correr. Y yo vi, güey. Yo noté que un señor de aproximadamente unos 65, 70 años me empezó a ver. Y así, ¿desde qué se te perdió tu bastón? El caso es que pues ya lo ignoré. Y me puse a leer un libro. Lo que me asoleaba tantito, ¿no? Y luego me dio mucho calor, güey. Decidí meterme a la alberca. Cuando yo me metí a la alberca, este señor estaba hasta la otra esquina. Y justo cuando yo me metí, vino nadando hacia donde yo estaba. Y yo de... Pero, güey, cuando tú estás en una alberca, tienes cuidado de no nadar tan cerca de otras personas, ¿sabes? Para no incomodarlas. Bueno, pues este güey empezó a nadar súper cerca de mí. O sea, que llegó un punto en el que yo estaba en una de las esquinas de la alberca. Así, güey. Esperando que no me tocara, güey. O sea, hasta metí los dedos en mis pies, güey. Porque yo ya tenía miedo. Yo vi que en algunas albercas hay como una banca alrededor de toda la alberca. Bueno, pues el señor fue y se sentó al lado de mí. Yo así de... El caso es que ya pues agarro y se fue. Bueno, se salió de la alberca. Y empezó a llover. Entonces yo me salí y pues estaba guardando mis cosas y así para irme a mi casa. El señor me dice que vente, párate aquí abajo de mi paraguas. ¿De qué? ¿Tú te crees la Rihanna o qué? ¿Me doy muy under my ombre de la? Y me ignoré. Me gusté así, nuevamente. Pero yo seguía sintiendo su mirada. Y me gusté así tantito. Y veo como me sigue haciendo... Vente, vente conmigo. Y ella le dice que no señor, muchas gracias. Me gustó muchísimo. Me sentí tan observada, tan, tan... Que yo estoy en mi bikini. Que un señor de 70 años no te deje de ver. Y luego se atreva a hablarte y a querer tocarte. Y dije, no. No me toques, no me hables, no me veas. Me incudas mucho. No estoy buscando a su verdad y compórtate, relaja tú. Y por eso más necesitamos el feminismo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.